de los centros comerciales, el señor José Francisco Mata y representantes de otros sectores que hacen vida en los centros comerciales y que se reunieron con nosotros para discutir y aclarar cosas sobre la resolución emitida por el Ministerio de Electricidad que busca fundamentalmente reducir el consumo eléctrico en un mínimo de 20%. Allí hay un horario de restricción de actividad comercial entre las 11 y las 9 de la noche. Bueno, entre las cosas que conversamos está que los centros comerciales organizados como están desde el mes de octubre, desde que salió el decreto de racionalización del uso de la electricidad, han estado trabajando intensamente para reducir el consumo y por supuesto han mostrado números de reducciones significativas de medidas que han tomado con el apagado de equipos, la disminución de equipos en servicio, luces y también han seguido trabajando en planes para generar electricidad y para seguir reduciendo el consumo porque es grato sentir que las personas que se reunieron con nosotros manifestaron un alto grado de conciencia sobre el problema que está ocurriendo en el país con motivo fundamentalmente del fenómeno del niño que ha hecho disminuir de manera alarmante nuestros embalses, fundamentalmente el Guri. Todos los venezolanos sabemos que el 73% de la electricidad proviene de la energía hidroeléctrica, proviene de nuestros embalses. Entonces es grato ver el grado de conciencia que ellos tienen, los números que presentan sobre la reducción del consumo eléctrico y algo muy importante que es el cambio de los patrones de consumo. Por supuesto, están plenamente de acuerdo con la medida salvo algunas aclaratorias que nosotros hicimos allí como es que el horario ese de 11 a 9 de la noche tiene que ver con la actividad comercial pero hay servicios, hay actividades que se desarrollan en los centros comerciales que se mantienen en su horario normal y que son de bajo consumo eléctrico y que su operación se equilibra con las medidas que están tomando quienes dirigen los centros comerciales para disminuir significativamente el consumo. En esto aquí quedan englobados los servicios de salud, de alimentación, de recreación, de alimentación, es decir, supermercados, consultorios odontológicos, entre otros, sitios educativos, actividades que utiliza la gente diariamente, gran cantidad de personas y que no afectan la política de reducir el consumo eléctrico dentro de los centros comerciales. Igualmente, se mostraron la disposición a contribuir con el gobierno nacional en la difusión de las campañas de concientización, las campañas de información, mientras sobrellevamos adelante este problema que estamos enfrentando y que debemos enfrentar todos los venezolanos. Gracias.